Para que el amor, todas las mañanas, lo tengas Recuerda que a tu lado cariño, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te vas muy feliz María de mi vida, María de mi amor En el mar yo bría, mi amor que es tu feliz María de mi vida, María de mi amor En el mar yo bría, mi amor que es tu feliz En ese marquecito, parque de la voz Todita la mañana, yo bría, mi amor que es tu feliz Todita la mañana, yo te vas muy feliz Recuerda que a tu lado cariño, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te vas muy feliz Mi amor que es tu feliz, te vas muy feliz El amor que es tu feliz, te vas muy feliz Perrea mami perrea, perrea mami perrea Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Regresa el parquecito, parte del amor La unica de las mañanas y yo te voy a vivir Regresa el parquecito, parte del amor La unica de las mañanas y yo te voy a vivir Recuerda que tu naranja y yo era muy feliz El amor que tu mente me llevó en mi corazón Recuerda que tu naranja y yo te voy a vivir El amor que tu mente me llevó en mi corazón Recuerda que tu naranja y yo te voy a vivir María del Nida, María del Nido En este parquecito, yo me enamoré María del Nida, María del Nido En este parquecito, yo me enamoré Cintura, 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 mami cintura Cintura, 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 mami cintura